¡Hola a todos! Iniciamos en la serie A de Italia. Tomás Rincón fue titular, repartió una asistencia luego de una gran jugada y salió reemplazado al minuto 80 con molestias en la derrota del Torino FC 4-2 ante la Atalanta. El general salió caminando del terreno de juego, así que se espera que no sea nada grave. En la serie B, finalmente John Chancellor disputó todo el encuentro con el Brescia que empató con un hombre menos 1-1 ante el Ascoli. Ernesto Torregrosa por su parte está negociando con otros clubes. Sergio Córdoba fue titular y disputó unos discretos 68 minutos con el Arminia Bielefeld que venció por la mínima 1-0 al Koning en la Bundesliga de Alemania. El club del criollo es momentáneamente cuarto en la tabla de posiciones. John Murillo entró de suplente al minuto 67 disputando así su partido número 200 de liga como profesional con Tondela que perdió 2-1 ante Marítimo en la primera división de Portugal. Samuel Sosa entró de suplente al minuto 56 y el lateral Víctor García debutó oficialmente entrando al campo al minuto 74 con el Alcorcón que perdió por la mínima 1-0 ante el Málaga, esto en la segunda división de España. Por cierto todos atentos este domingo a las 10 de la mañana y es que el Granada Club de Fútbol de nuestros legionarios Yangel Herrera y Darwin Machís se enfrentan al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Luis Suárez. En otras noticias el guardameta Rafael Romo disputó todo el encuentro con el Leuven que venció 3-2 al Gendt en la primera división de Bélgica. Ya en nuestro continente Jefferson Sabarino tuvo un partidazo siendo uno de los más destacados de su equipo repartió una asistencia y salió reemplazado al 90-2 en el gran triunfo del Atlético Mineiro 3-1 sobre el gremio, esto en la jornada 12 para seguir líderes del Brasileirao con un partido menos. En el fútbol chileno Aaron Astudillo debutó oficialmente disputando el primer tiempo con Universidad Católica que empató 2-2 ante Everton. Ever García volvió a las canchas luego de un año debido a una dura lesión, entrando de suplente al minuto 74 con Curicó unido que empató 0-0 ante Audax italiano, donde Jesús Ramírez disputó 73 minutos, esto en la primera categoría. Y en la primera B, Reiner Castro disputó 78 minutos, marcó un doblete y repartió una asistencia con Deportes de Muco que venció contundentemente 3-1 al Bernechea. Y en la liga de Colombia Bernaldo Manzano disputó 70 minutos en el empate del Bucaramanga 1-1 ante Patriotas. Luis Cariaco González entró al minuto 69 en la derrota del Junior de Barranquilla 1-0 ante Evigado. En la primera división de Perú, Rupert de Quijada disputó todo el encuentro en la victoria del Alianza Lima 2-0 sobre Carlos Stein. John Marchand disputó 67 minutos en la victoria del Sporting Cristal 2-1 sobre Ayacucho. Fernando Aristeguieta entró de suplente al minuto 72 con Mazatlán que perdió 2-1 ante Chivas, esto en la Liga MX. Eduardo Sosa entró de suplente en el entretiempo repartió una asistencia y marcó un gran gol con el Ford Lauderdale que venció 2-1 al Tucson, esto en la USL Ligue 1 de Estados Unidos. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video.